En primer lugar, el primer acuerdo ha sido la aprobación de subvenciones por importe de 11,4 millones de euros para rehabilitar más de 1.300 viviendas en Burgos, León, Segovia, Valladolid y Zamora. En primer lugar, les recuerdo que una de las políticas de vivienda que hemos entendido más importantes en este momento en el Gobierno regional han sido dos, fomento del alquiler, que ustedes conocieron hace muy poquitos días en la reunión del diálogo social, por la que se acordó el destino de 10 millones de euros para este tipo de ayudas, y, en segundo lugar, la rehabilitación de las viviendas ya existentes. Esta rehabilitación no solamente permite la mejora de la confortabilidad, sino también la mejora energética, medioambiental y, por otra parte, ayuda a un sector que en este momento le está pasando grandes dificultades, como es el sector de la construcción. Estamos hablando de la parte que corresponde a la Junta de Castilla y León, son 11 millones y medio. Pero en el conjunto de las actuaciones, teniendo en cuenta que en este tipo de áreas de rehabilitación urbana también aporta el Gobierno de España, aportan los propios particulares y, en muchos casos, los ayuntamientos, el total de dinero que se destina a este fin es 19,641 millones de euros, es decir, prácticamente 20 millones de euros. Tienen el detalle, pero les puedo citar que van destinadas capitales de la comunidad a León, Sagovia y Zamora, y las localidades de Castrojeriz y Mergar de Fernamental en Burgos, Pedraja de Portillo y Villanueva de Dorón-Valladolid y Benavente en Zamora. Por tanto, nueve áreas de rehabilitación urbana con más de 1.300 viviendas de destino. En segundo lugar, y también por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha presentado hoy la ampliación del contrato del Servicio de Rescate y Salvamento de la Agencia de Protección Civil. Este servicio de rescate, que es una de las actuaciones fundamentales dentro de la protección civil, se dedica a todas esas labores de búsqueda, rescate, protección ciudadana, especialmente en zonas de montaña. El servicio está disponible durante todos los días del año, de forma ininterrumpida, desde las 10 de la mañana hasta el momento del ocaso y con un tiempo máximo de diez minutos desde la recepción del aviso. Este servicio tiene un coste de 316.000 euros y garantiza la presencia de al menos dos rescatadores permanentemente y los servicios técnicos para ello, como es el helicóptero, la tripulación del mismo, el piloto y el encargado de la grúa. Este servicio dará cobertura al año 2016 y tiene base física en el grupo de rescate y salvamento que está en el aeródromo de Alcazarén en Valladolid, pero, como es natural, se desplaza a todos aquellos lugares en los que sea necesario. Por otra parte, el tercer acuerdo que les damos cuenta hoy es el proyecto de decreto por el que se regulan los alojamientos hoteleros para mejorar la calidad del servicio e incentivar la elección de Castilla y León como destino turístico. Antes de detallarles el decreto, sí me gustaría recordarles que para nosotros el turismo tiene una importancia especial, dado que es uno de los sectores que en este momento ha generado mayor actividad dentro de la comunidad autónoma. En concreto, y de los datos que tenemos, este verano ha sido un verano que podríamos calificarlo de histórico, porque en julio y en agosto ha sido el mes de verano que más pernoctaciones ha habido y vamos viendo que este puente, este próximo puente, pues las previsiones o las expectativas también son muy buenas. Dentro de este decreto quiero destacar un poco los objetivos generales, que son que sirva como un instrumento jurídico para mejorar la calidad del servicio que se da en todos los alojamientos de nuestra comunidad autónoma. Pero también esto contribuye a evitar el intrusismo y, a la vez, a reforzar el derecho de los clientes. El decreto, como tal decreto, también tiene una parte que podríamos calificar como no intervencionista, porque se trata de una regulación en la que se facilita la libertad del establecimiento para adecuarlo, a lo que él entienda que va a ser su forma mejor para dar ese servicio y que también permite que, de alguna forma, sea más rápido toda la puesta en marcha, ya que es suficiente con la presentación de una declaración responsable del titular del establecimiento. El doble objetivo que les decíamos, no solamente la calidad del turismo, sino también evitar el intrusismo y reforzar los derechos de los ciudadanos, lo podríamos, de alguna forma, resumir en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, pues, hace lo que denominamos un establecimiento de categorías dentro de los establecimientos. Para estas categorías, pues, se ha intentado, pues, de alguna forma, seguir una guía razonable y una clasificación hotelera, pues, muy similar a la que adopta el Hotel Star Union. Es decir, que, de alguna forma, estamos adecuándonos a la normativa, no solamente nacional, sino también europea. Las categorías que establece este nuevo modelo son hoteles, hoteles-apartamento y moteles, en función de qué instalaciones tengan, qué equipamientos y qué servicios den. Y, por otra parte, y también como aspecto muy novedoso, permite la especialización de estos establecimientos. Las especializaciones previstas, pues, son que se denomine, pues, o que sea un hotel familiar, un hotel gastronómico, un hotel balneario, un hotel con historia y, en los casos especiales, también, hotel de congresos y eventos, hotel enoturístico y hotel de salud. En cuanto a los hostales, también permite que se especialicen y habrá una categoría especial, que es el hostal con historia. Como todo decreto, pues, también regula lo que son las normas de control, las normas de inspección y, lógicamente, pues, el incumplimiento de las mismas y el régimen sancionador. Les insisto mucho en que también que tienen en cuenta, pues, esa ley de estímulo a la economía por la que se disminuyen las trabas y se facilita la gestión del propio empresario, pues, con una declaración responsable de la actividad turística. Dentro del decreto, también, pues, se habla y se destaca que habrá que crear, pues, nuevos distintivos turísticos para que la persona que quiera utilizarlos reconozca fácilmente por el gráfico qué tipo de establecimiento está utilizando y habrá un registro en el que no solamente se tendrán en cuenta, pues, reservas, precio, forma de facturación, cómo puede acceder un turista, cómo puede reclamar en el caso de que no esté satisfecho y demás. Ha sido, pues, he hablado con el sector este decreto, en particular con el Consejo Autonómico del Turismo de Castilla y León y, como cualquier otro decreto, también ha estado en la página web de la Junta y se han atendido muchas de las sugerencias que han planteado los interesados. El régimen transitorio permitirá, pues, a aquellos establecimientos el tiempo necesario para que se puedan adecuar al mismo y también, pues, los datos de la información adicional que les podamos dar a todos, tanto a hoteles, hostales, como les digo, hoteles apartamento o moteles. El siguiente punto, que también ha sido presentado por la Consejería de Cultura y Turismo, es el que aprueba el destino de 70.000 euros para los centros de tecnificación deportiva de Soria y el especializado en voleibol de Palencia. En el caso de Soria estamos hablando de la Fundación del Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva y, en el caso de Palencia, en la Real Federación Española de Voleibol. No solamente se destina este dinero para el funcionamiento ordinario de los dos centros, sino también para que haya programas de perfeccionamiento, competiciones y concentraciones deportivas. El siguiente punto ha sido propuesto por la Consejería de Empleo y se trata de la subvención de 808.000 euros para la formación de trabajadores de la planta Michelin de Valladolid. Saben ustedes que uno de los aspectos fundamentales dentro de la formación, y en concreto la formación de ocupados, de personas que ya están trabajando, es que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería y del Servicio Público de Empleo, destinar dinero para aquella formación especializada, es decir, esa formación de reciclaje, de adaptación a las nuevas normas o a las nuevas formas de producción. Y, en este caso, es para una empresa, para Michelin, que, como todos ustedes saben, pues tiene una importante implantación en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de una empresa que tiene en la localidad de Aranda de Duero 1.331 empleados y, en la de Valladolid, 1.769 empleos. Con esto, lo que conseguimos es que se produzca la cualificación profesional adaptada a esos cambios tecnológicos, a la innovación, etcétera. En concreto, en este caso, pues se trata de la producción anual de un millón de neumáticos de turismo y de 70.000 unidades de camión renovado. Los siguientes expedientes pertenecen o, vamos, han sido promovidos por la Consejería de Sanidad. Se han destinado pues casi dos millones de euros para suministros. En primer lugar, el primer suministro se trata de suministros farmacológicos para el Hospital de León. Se trata de inmunosupresores para tratamientos de enfermedades autoinmunes, artritis oriásica, reumatoides, espondilitis anquilopoyética, etcétera. Y el segundo se trata del suministro de equipos de diagnóstico por imagen, en este caso, para el Hospital Universitario de Salamanca, por valor de 443.000 euros. Por otra parte, y para el Hospital de Palencia, se aprueba también la inversión de 524.000 euros en servicios de diálisis y hemodiálisis domiciliaria. Estamos hablando de un servicio que se presta a 20 pacientes de esa área de salud y, en estos casos, estamos hablando de hemodiálisis domiciliaria, por lo que no solamente se garantiza la instalación del equipamiento dentro del propio domicilio, sino también los controles de mantenimiento y seguridad que realiza la empresa. Los dos siguientes expedientes corresponden a la Consejería de Educación. Por el primero, se destinan 1,3 millones de euros para financiar la actividad de dos institutos, en Muga de Sallago y en Medina de Pomar. Se trata de dos centros, dos institutos que son de titularidad municipal, pero que, como es habitual, atienden a jóvenes que están allí realizando sus estudios de bachiller y, por tanto, la Junta de Castilla y León, como responsable de esas competencias, aporta el dinero para el mantenimiento de estos dos centros. Son situaciones que no son las habituales, es decir, que sean de titularidad municipal, lo habituales que sean los centros de educación secundaria y obligatoria, los centros de educación primaria y, en este caso, estamos hablando de dos institutos. El siguiente expediente, que también presenta la Consejería de Educación, establece cuatro nuevos currículos de formación profesional en la comunidad. En este caso, estamos hablando de la adaptación a la Ley Orgánica de Educación y los currículos se van a implantar para el primer curso este año, 2015-2016, y el segundo curso, el próximo año, el próximo curso académico, 2016-2017. Los que se implantan en este momento son técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, técnico de laboratorio clínico y biomédico en anatomía patológica y citodiagnóstico y mediación comunicativa. Por tanto, pertenecen a tres familias diferentes de formación profesional, a la familia de sanidad, a la de servicios sociales y a la de comunidad. Y el último expediente, que hemos aprobado hoy, es el de destinar 15.000 euros para la coordinadora castellana y leonesa de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Como todos ustedes conocen, esta coordinadora agrupa a más de 60 organizaciones que trabajan, que tienen sede en nuestra comunidad autónoma y que trabajan en cooperación al desarrollo en los países en vías de desarrollo. Por ello, lo que hacemos es no solamente sufragar, en muchos casos, las actividades propias de la coordinadora, sino también algunos programas especiales que hace la coordinadora de sensibilización. En este caso, por destacarle una de las que están ya programadas, está la exposición que se denomina Puertas, que se realiza en el Museo de la Evolución Humana de Burgos y que la organiza el conjunto de las organizaciones no gubernamentales con el fin de sensibilizar y difundir la actividad. En este caso, sumando este expediente que les presento hoy, se ha destinado a la coordinadora de ONGs para el desarrollo un total de 105.000 euros desde el 2011. Y estos son todos los asuntos ordinarios que se han aprobado hoy y cualquier ampliación sobre los mismos o cualquier pregunta que quieran formularme, pues estoy a su disposición. Sí, sobre el decreto de los alojamientos hoteleros, ¿nos puede detallar un poco las sanciones, el régimen sancionador? Pues creo que no tengo el decreto aquí entero. Entonces, sí, espérese a ver si lo tengo aquí en el… Categorías. Tengo el resumen, que es muy amplio, pero no llega al régimen sancionador. Si lo puedo facilitar después, porque el íntegro lo tenemos ahí. Sí, sobre este mismo asunto, ¿la previsión de la puesta en marcha cuando entrará en funcionamiento este nuevo sistema? En la publicación. En el momento de la publicación lo que sí va a haber es un plazo suficiente, porque al igual que con las casas rurales se admitió una prórroga. Por eso hemos entendido que tenía que haber un régimen transitorio que va a permitir que los establecimientos sigan cómo están y que aquellos que deseen, por alguna razón, adecuarse a alguna de estas categorías, tenga el tiempo suficiente para adaptarlo. Por tanto, eso no va a ser el problema. Igual que en establecimientos rurales, en casas rurales, se aumentó la prórroga. Si lo fuera necesario, se hará. El Gobierno regional ha valorado la sentencia sobre la anulación del Toro de la Vega, de la autorización de la Junta del 2014. Hemos valorado con el poco tiempo que hay, porque piensen que es una sentencia que hemos conocido ahora. Lo que es cierto es que se trata, en este caso, de un contencioso administrativo que habla de un déficit o un fallo formal en algo que es habitual en cualquier espectáculo público. Trátese de un espectáculo taurino o no taurino. Por ello, pues, si la Junta de Castilla y León, a priori, de lo que ha visto, pues es recurrible y probablemente se ejercite ese recurso. Pero, como les digo, es una actividad habitual. Es decir, cada vez que hay una promoción de un espectáculo público, en este caso promueve el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León autoriza o no autoriza en función de que se cumplan unos mínimos. Estamos revisándolo y, si se trata, como parece, de un defecto formal, pues se recurrirá. Sí, quería preguntarle por las reuniones que se están manteniendo con los sindicatos para esos acuerdos en el tema de paga extra, moscosos y demás que quedan pendientes. Parece que el tema está enquistado. Yo no sé si confían ustedes en que haya una nueva oferta, si la Junta va a hacer una nueva oferta para tratar de convencer esta de sí a los sindicatos. ¿Qué posibilidades hay? En primer lugar, hombre, yo creo que siempre que hay un proceso de negociación abierto y este está abierto, pues tenemos que darle ese margen de negociación que se le está dando. Pero sí me gustaría, pues, que en este caso destacar algo. Creo que la Junta está trabajando intensamente, ha hecho unas propuestas que yo considero muy razonables, unas propuestas, por cierto, que en muchísimos casos mejoran a las propuestas que se han hecho en otras administraciones, tanto locales como de otras comunidades autónomas. No olvidemos que hay comunidades autónomas que ni siquiera han abonado esa parte proporcional que la Junta de la Paga Extra, que la Junta ya había hecho en su momento. Por eso yo creo que estamos en las líneas no solamente de la negociación que se está abriendo en todas las administraciones públicas para resolverlo, sino que en este caso creo que la oferta de la Junta de Castilla y León es generosa. Pero mientras hay una negociación abierta, como pueden suponer, siempre hay posibilidades de llegar a un acuerdo y yo, desde luego, espero que se llegue a un acuerdo. Sí, han valorado el sorteo del CIS que dice que la mitad de los castellanos-leoneses estaría a favor de devolver competencias al Gobierno central y que el 19% no estará de acuerdo con la tarea de la Junta. Hemos valorado dentro de la encuesta y del momento de la encuesta, que yo creo que también hay que recordarlo, el momento de la encuesta está realizado antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Por eso yo creo que todo varía un poco. Es decir, yo creo que la mejor encuesta que decimos siempre o el mejor sondeo es el que se realiza en las elecciones. Por tanto, este es anterior. Lo que sí hay, sí hay cosas que nos, bueno, pues que nos pueden llamar la atención, como la que usted comenta. Creo que hay cosas positivas. Castilla y León en su conjunto es una comunidad autónoma en la que los ciudadanos, pues lo que dicen o lo que se percibe de esas declaraciones es algo que nosotros compartimos. La recuperación económica sabemos que va bien, pero no vamos a estar nunca satisfechos hasta que no se traduzcan empleo. Tenemos índices positivos, como es el, bueno, pues el índice de conocimiento y de calificación de nuestro presidente, de Juan Vicente Herrera, teniendo en cuenta que en algunos casos hay personas que tienen una calificación peor y además menos conocidas. Por tanto, yo creo que cuando se califica a alguien es porque lo conocen una inmensa mayoría de las personas y para nosotros eso todo es positivo. Pero como todo estudio, toda encuesta, pues creo que se permiten muchas interpretaciones. Y a mí sí me llama la atención, pues que en estos momentos y sobre todo con la rapidez que tienen los tiempos políticos, una encuesta realizada, pues hace más de tres meses, la verdad es que cuesta ponerla en el momento actual. Viene bien, porque yo creo que para reflexionar nos viene bien todo, pero es difícil pues decir que es algo de actualidad o que estamos valorando algo novedoso. ¿Nos podría hacer un balance de los cien primeros días de gobierno? Bueno, eso, hacer un balance de los cien primeros días de gobierno es intenso, porque yo creo que intentaré resumirles y en la medida que quieran algún tema con mayor detalle se lo damos. Lo que sí les puedo decir es que en estos cien primeros días de gobierno todas y cada una de las consejerías, cada una en su ámbito, han puesto en marcha todo lo que el discurso de investidura del presidente Herrera marcó. No hay ninguna consejería que además de atender pues al urgente los problemas que han ido surgiendo, que todos ustedes han podido conocer, como ha podido ser, por poner un ejemplo, el sector lácteo, también han puesto en marcha, como les digo, todo lo que se ha planteado. Todos los consejeros hemos comparecido ya en las Cortes de Castilla y León, es decir, hemos hecho público lo que va a ser nuestra hoja de ruta de los cuatro años próximos. Ha sido un verano de los más intensos en todos los sentidos y quizá, pues si me pregunta algún dato concreto le podría decir, los cien días siempre se dicen que son de cortesía. Creo que en este caso la cortesía se agradece, pero ni es necesaria, porque se ha trabajado estos cien primeros días pues con una intensidad inusitada, teniendo en cuenta pues que el verano también es una época proclive a otro tipo de trabajos y creo que no hay nada de lo que tuviera que estar previsto y que tenga que estar iniciado este año que no se haya hecho. Es decir, todo lo que tiene que empezar a finales del 2015 está puesto en marcha. Sí, sobre este asunto dicen los grupos de la oposición que ustedes no han entendido el mensaje que mandó las urnas porque afirman que el Partido Popular, en este caso en las Cortes, sigue aplicando el rodillo de la mayoría, aunque en este caso no la tengan. Mire, yo en los temas, lógicamente en las Cortes y todo lo que esté acordado y se tenga que acordar ahí, yo creo que hay que respetarlo. Esto es el Ejecutivo y como tal pues tenemos que dejar que las Cortes tienen entre ellos, entre los propios grupos políticos, entre los propios portavoces de los grupos políticos, seguir trabajando en todos esos aspectos que se han puesto sobre la mesa y que van a hacer, bueno, pues que la distinta composición del Parlamento regional se adecue al día a día. Creo que en eso están trabajando, no han parado y desde luego no creo que se haya aplicado ningún rodillo cuando estamos hablando de que se han puesto en marcha muchísimas iniciativas, lo que también es normal es que cada grupo político tiene que votar en función de su conciencia, en función de sus planteamientos y de sus propuestas. Pero desde luego mal se puede aplicar un rodillo, como usted dice, cuando estamos hablando de una situación de 42 procuradores del Grupo Popular y 42 procuradores del resto de los grupos de la oposición. Sí, después de lo que dijo el presidente en las Cortes el otro día sobre la minería, no sé si confían en que pueda haber algún tipo de transacción sobre la enmienda en referencia al Céntimo Verde que se va a debatir creo que el día 14. El planteamiento que creo que les dejó muy claro el presidente Herrera el otro día y que vuelvo a ratificar hoy mismo es que se va a seguir trabajando por parte de Castilla y León en todas y cada una de las medidas que de alguna forma puedan no reactivar sino mantener el sector de la minería y en el caso que no se pueda mantener en su integridad reactivar. Por eso se sigue trabajando pues no solamente en esos aspectos como el que ha denominado, como la posibilidad de una bonificación fiscal, la denominemos Céntimo Verde o como queramos denominarla, que ayude a las empresas del sector. Desde luego nosotros esperamos que ese informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que desde luego no es favorable, no es el informe que queríamos, pero seguimos pensando que el Gobierno, pese a ello, dado que es un informe que es preceptivo pero no vinculante, siga trabajando en el mismo, seguimos apostando porque el plan del carbón, que ese sí está firmado y que se tiene una serie de medidas, se siga cumpliendo y todas las que se nos pudieran ocurrir o pudieran desarrollarse. No solamente es la parte que trabaja la Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León, sino esa mesa del carbón, esa mesa del carbón que en cualquier momento puede proponer algo y desde luego lo que tiene que estar muy claro es que la posición de Castilla y León no solo no ha cambiado, sino que casi les diría que es más intensa. Sabemos que nos estamos juzgando mucho, sabemos que es un sector estratégico y desde luego no vamos a dejar de trabajar ni en ese aspecto concreto de la posible bonificación fiscal del céntimo verde ni en ningún aspecto. En el que se trabaja en el asunto del céntimo verde cabe la posibilidad de que haya alguna transacción en el Senado por parte del Grupo Popular y que si confían en ello. No sé si tienen alguna información de que pueda ser así. Ahí tenemos que respetar, como puede imaginar, es otra cámara y tiene sus propios componentes y tiene sus propias reglas. Cuando el presidente Herrera ha dicho su opinión, ha dicho su opinión personal, que la compartimos muchos, pero evidentemente ahí cada uno tiene la libertad y respetamos lo que puede hacer el Senado en este caso. Sí, algunos senadores del Partido Popular sí que han reclamado tener esa petición directa por parte del presidente de la Junta de que se apoye el céntimo verde. ¿Cree usted que debería realizarse de esa forma? El presidente de la Junta tiene la obligación y lo hace de dirigir esta comunidad autónoma y de plantear las políticas que él hace. El resto, creo que cada uno tiene muy claro una parte de libertad individual, una parte de conciencia y una parte del grupo parlamentario en el que está. Y ahí, desde luego, el presidente de la Junta lo que va a seguir es trabajando como presidente de la Junta de Castilla y León. El resto, pues habrán oído ustedes opiniones, pero variadas. ¿La Junta, en todo caso, avalaría que los senadores populares de Castilla y León rompieran el voto del Grupo Popular para defender la minería? Es que no tiene que avalarlo. Nosotros, todo lo que hagan, sean los senadores o sea el Gobierno de España o sea la propia Unión Europea, para salvar el sector, desde luego, no solo lo avalaremos, sino, avalaremos, en el sentido no, es un avalar entre comillas, lo agradeceremos y, desde luego, creeremos que es, creemos que es razonable y justo. Todo lo que se puede hacer, todo. Sí, le quería preguntar por los presupuestos de la comunidad en este momento en fase de elaboración. ¿Van a llegar ustedes al día 15, en tiempo y forma, por una parte y por otra? ¿En qué medida las negociaciones que se llevan con los empleados públicos puede afectar, precisamente, a los presupuestos y al gasto, al incremento del gasto, en principio, previsto para este año? Como usted lo ha dicho, los presupuestos se están trabajando, se están trabajando con el fin de presentarlos en tiempo y forma, como ha sido siempre. Eso tendría que ser una excepción en el caso en que no se pudiera hacer. Contamos con presentarlos en tiempo y forma, que lleguen a las Cortes, que se puedan debatir, que se puedan enmendar por parte de los grupos, si así lo desean, y que se puedan aprobar. El aspecto relativo a las negociaciones con los empleados públicos está sobre la mesa, como están otro tipo de modificaciones, pero eso no condiciona para nada la presentación de los presupuestos. Sí, quería preguntarle sobre el asunto del descenso del número de abortos en España, también en Castilla y León. No sé si eso le va a hacer a la Junta replantearse su política en esta materia sanitaria. Creo que tiene la Junta un concierto con las clínicas privadas. No sé si es así y si alguna vez se han planteado que la sanidad pública se ocupe de estas… No, los datos no cambian para nada la política sanitaria. Los datos están ahí y la política sanitaria de la Junta de Castilla y León, en ese sentido, no es que no se haya debatido y es que no está previsto que varíe. Además de no haberse debatido hoy, en principio no hay ninguna razón para variarla.